que tal amigos esta ocasión les quiero mostrar una restauración de esta deity del ivory un modelo viejo que tenía mucho tiempo sin ver y que no había tenido hasta ahora que la encontré en el tianguis como pueden ver está bastante desgastada y quiero mostrarles cómo le dio un poco más de vida y y y y y y y y una vez que la destapé le dio un poco de limpieza con agua jabón y un cepillo y y le puse ruedas nuevas adecuadas para el tamaño de la camioneta la puse en removedor para dejarla como la ven completamente sin pintura ya por último le apliqué un par de capas de pintura con textura la cual le dio un cambio completamente y también detalle los faros y bueno esta es mi versión de la deity del ivory y 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